Un rap, rap en el mercadito, yo no me irrito, entro muy bien en la pista, sé perfecto que estoy listo No necesito decirle nada a estos por lo visto, los dejan en visto en tres, entonces por eso insisto Pero dime, ¿qué te pasa cabrón? Cada que llego saber que te pego en esta ocasión ¿Quieres competir contra mí? Hago mención, vas a maldecir el día en que pisaste Flores Magón ¿Qué dice Flores Magón? Me lo dice este idiota, cada que piensa que suelto un buen patrón Está bien culero, toda tu impobrización, yo entré a Flores Magón, ¿quién me lo iba a empolvir? ¿Nengo Flow? Impobrización, no sé qué sea eso, cada vez que vengo en el proceso ¿Sabes cómo? Yo te muestro calidad, hablamos de Flow, expectativa realidad Expectativa realidad, una historia muy de verdad, podríamos decirlo a él, para él es tu adversidad No podrías decir nada, frente a mí soy tu iniquidad, te quedaste sin palabras, esto es Flow, esto es realidad Eso es realidad, pero al final no dices nada, te quedas bien callada, sabes cómo tengo rima entonada, quieres competir conmigo, te mato en mis farrafadas ¿Sabes? Quieres tirar mucho y al final no dices nada, huevo, por eso te trabas, porque no la clavas, es entrar muy bien, por eso no la ensayas, ja, ni que te pasa, solo fallas, es muy bueno creerse bueno y pensar que son buenos por entrar batallas Por entrar batallas y dices que mucho fallas, pero te lo juro que aquí yo demuestro agallas, quieres competir conmigo y aquí me sniffo la raya, quieres competir, tú no me ganas la batalla No, yo no voy a sniffar la raya, vas al ras, vas para atrás, no puedes entrar en la cárcel de Alcatraz Aunque piensen que son buenos, estos no son que ya capaz, pueden tener las manos juntas y no dan la paz Ya capaz, pero te lo juro que aquí no eres capaz, cada que me muevo me renovo en el compás Quieres competir conmigo, pero juro estoy al ras, hablando de Flow, te juro te quedas atrás Me quedo atrás, yo siempre voy para adelante, siendo un buen freestyler en las compas, siempre siendo bastante constante Y humillando a cualquier farsante, es lo que pasa cuando tienes a alguien bueno, adelante Alguien adelante, pero sabes, soy un mito, sabes que son de las primeras veces que yo compito Cada vez que vengo, sabes que ahora te irrito, ¿qué pasó? Humilla a este favorito ¡Aplauso gente! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! Vamos a pasar al veredicto de los jueces, en 3, 2, 1 ¡Aplauso, aplauso, aplauso!